Ya regresamos con el siguiente programa. Ahora todos tus deseos se podrán hacer realidad. Abre ya tu libretón Banco Ganadero, porque en diciembre entregaremos más premios que nunca. Un carro diario y mil premios cada día. Mil maravillosos premios cada día. Abre ya tu libretón Banco Ganadero. El próximo ganador puede ser tú. Vas a estar ahí un rato. Toma un snicker. Velleno de maní recién tostado, cubierto de caramelo y delicioso chocolate. ¡Hambre! ¿Qué esperas? ¿Y a ti cómo te gustaría que fuera al mundo? Me gustaría que en el colegio nos enseñaran cosas más divertidas. Hoy vamos a aprender cómo con una Winner se hace un delicioso y nutritivo perro caliente. Que todos los niños tuvieran una salchicha como mascota. Que todos los perros fueran de colores. Que los padres aprendieran más cosas de nosotros. ¡La Winner! Que las vacaciones fueran más Winner. Es increíble lo que una Winner puede hacer. Viaja con todo pagado a Miami para una cena con Enrique Iglesias. ¡Enrique Iglesias! Y yo así con el cabello. Concil desenreda tus sueños y te regala una cena con Enrique Iglesias luego de su concierto en Miami. Busca en tus productos Concil tu foto postal autografiada. Llena el desplendible y adjunta tu recibo o envía dos sobres vacíos. Una cena con Enrique Iglesias. ¡Ey! ¡No me dejes plantado! En General Electric sabemos que lo más importante es el hogar. Tu hogar. Es aquí donde pasas momentos felices. Es el lugar para convivir. Para compartir. En el corazón del hogar se aprende. Se disfruta. Se vive los mejores momentos en familia. Porque no hay otro hogar como el tuyo. Hemos creado soluciones para ti. General Electric GE. Creamos cosas buenas para la vida. Ya estamos de regreso con el siguiente programa.